¡Suscríbete! Esta sería la dirección. No existe. Hermanito, vamos a abrirnos ya de acá. Nomás lo que le estaban era cariando. Quieren ser el muerto, pero no son mismos los parientes. Puede ser, no puede ser. ¡Vámonos! Es que todavía le quedan dudas. ¿O es que la dirección le cuadró? ¿Por qué solo le contestan a Lina? ¡Abrámonos! La única posibilidad es que mañana llegue a Medicina Legal. Ahí está. ¿Qué decir? Los protegí duele. Es que ustedes recuperen su vida normal poco a poco y para eso necesitamos ubicar el resto de la organización del difunto. ¿Pero cómo así? ¿Que no nos han agarrado a todos? ¡Métanle ganitas a esto que se sabe así! Margarita Rosa, ellos quieren hacer su trabajo y hasta ahora no nos han fallado, así que colabore, por favor. Ay, no, pero ¿qué tal? ¿Cómo están hablando? Ahora pues, Laineta... Doctor, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Mire, con la colaboración de todos ustedes, queremos hacer un retrato hablado del lugarteniente de Alias El Queso, o sea, del denominado Kareniña. Dios mío, ese es el peor de todos. Bueno, sí, llegó la sobrebarriga con papá chorreada. Para este lado, acá, sí, por este lado, perfectamente para, imagino, el chorre, o si no lo hace, aquí, 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 aquí. ¿Patalón? Sí, patalón. ¿Pero no lo hagas acá? La Kareniña nunca se dejó tomar una foto. Claro que es que tampoco, es que sea muy agraciado, ¿cierto? No era muy fotogénico, además. No, qué miedo, pero ¿cómo así que dejaron ir al Kareniña? Ese es el más malo de todos los malos. Mire, con decirle, le voy a contar. Él le pegó un tiro a un primo de él por robarle el reloj. Bueno, claro que eso es lo que dicen, ¿no? A mí no me consta para nada. Bueno, queremos hacer un retrato hablado y que ustedes nos colaboren para hacer lo más cercano posible a la fisonomía de ti. Bueno. ¿La señorita también conoció a Alias Kareniña? ¿A quién? Alias Kareniña, ¿lo ha visto? Yo aquí lo voy a conocer. Pero todos ustedes sí. Sí, sí, sí. Eh, perdón, discúlpenme un momento. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué pasó? ¿Cuántos muertos consiguió? Pues, papito, tengo dos muertos en remojo. Uno que mañana entregan el cuerpo y el otro, pues mañana me tocó concretar los negocios, pero... Pero bien, 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 yo creo que bien. ¿Y cómo ves eso de la consecución de difuntos? Pues yo creo que hay que insistir, ¿no? Hay que insistir, pero... pero vamos a conseguir hartos muertos. Va a ver, papita, va a ver. Ay, mía, mía, vaya, descansé un rato, ¿eh? Mientras nosotros terminamos aquí de hablar. Ay, permiso, ya vengo. Bueno, a ver, Kareninha tenía, o tiene, no sé cómo estará ahora, el pelo es como, como crespo. Crespo. Crespo apretado, un poco apretado, ¿no? Sí, eh, café oscuro, o negro. El pelo lo tiene parecido al de Carlos Vives, con harta arquilla, eso sí. Pero sí tenía como unas mechas amarillas. Sí, sí, yo creo que él se... Mirá, ¿eh? Mirá, se cuente a ver cómo le fue. Muy bien. Este era el trabajo que yo necesitaba. ¿En serio? No, pero a mí se me parece muy difícil eso de ir a levantar muertos como maluco, ¿o no? No, es... es cuestión de costumbre. Además, se conoce gente chévere. Ay, yo no sé, mire, pero a mí usted me parece una niña muy linda para que esté por allá levantando muertos. Es que yo no me imagino cómo la mirará la gente, ¿no? Yo creo que usted merece algo mejor, merece. Por eso, ¿sabe qué? Le ofrezco un trabajo a mi spa. ¿Qué dice? No, gracias. Yo estoy donde tengo que estar. O es que usted me cree tan boba en ir solamente a levantarme muertos. ¿Quién dijo que yo no me puedo ir a levantar un vivo? Ah, claro, yo sí decía que ese brillito en los ojos no podía ser por ese trabajito, ¿no? Se levantó alguien, cuéntenme a ver cómo es él. Pues alto, alto. A ver, un poquito más alto que yo. Como usted, un poquito más bajito que él. A ver, empecemos por la cara. ¿Era ovalada, redonda o cuadrada? Cuadrada. Permiso, voy al baño. ¿Como cuadrado? ¿Así lo tiene como chocolatina de modelo de revista? Yo no se lo vi, pero sí lo tiene muy cuajado. Es un fornido, muy bronceado. Sí, ya. ¿Y el pelo cómo lo tiene? Ahora me va a decir que largo, suave y rubio. No. Cortico, tieso y negro. Bueno, y crespitos, un poquito crespito. Chuto. No, 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 no. De pelo quieto tampoco, ¿no? ¿Y la cara cómo es? ¿Narizón, arrugado? Ay, es que no sé cómo describírselo. No sé, es que... Lo que sí tiene es una camioneta y un reloj. Usted le viera el reloj y el radio. El radio del carro tiene la música que a mí me encanta y maneja así como acostado, con la ventana abajo, con la música de todo volumen. Usted no se imagina. Pero ¿y la cara cómo es?